Y no lo sé, no lo sé, no lo sé, no te encontraste a mi amor y que te quiero Y que sé, como fue, como fue que me olvidaste cuando me honran besos de mí ¿Por qué será, por 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 qué será? Que solo en ti pienso y no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Ay, por qué será, por qué será, por qué será, por qué será, por qué será Que solo en ti pienso y no te puedo olvidar, no Ya lo sé Ya lo sé Como fue que te olvidaste de tu alma me borraste y ya no piensas en mí ¿Por qué será, por qué será, por qué será, por qué será, por qué será Que sobre ti pienso que no te puedo mirar, no te puedo mirar ¿Por qué será, por qué será, por qué será, por qué será, por qué será Que sobre ti pienso que no te puedo mirar